¿Qué es la jornada de Fernando Baezosa? Que se ha secuestrado en el allanamiento. Decíamos jornadas muy importantes porque a través de toda la información que se va recolectando se puede ir armando un escenario de lo que fueron los momentos posteriores al crimen. Ayer se cumplieron tres años de que la mamá y el papá de Fernando lo vieron con vida antes de salir de su casa, de disfrutar los que iban a hacer unas vacaciones con amigos a Villa Gesell. Y en el marco de este aniversario llamaron a una convocatoria el 18 de enero cuando se cumple la fecha de su muerte. Un aniversario que va a ser especial porque la convocatoria va a ser interreligiosa. Se llamó a que cada uno pueda rezar, pueda pedir justicia por este joven que tenía una vida por supuesto, como lo contamos siempre, una vida por delante. Aquí continuará esta jornada, escuchábamos al fiscal adelantando que la jornada de hoy va a ser importante, pero mañana también va a haber una jornada muy importante porque se van a conocer nuevos videos, videos que pueden plantear otro escenario. Permanentemente aquí se habla de que el pacto puede romperse, de hecho en las últimas horas se hablaba también de que tal vez alguno de los acusados podía buscar otro abogado y así rever toda esta estrategia. Bueno, son la verdad que trascendidos que nada puede confirmarse hasta ese momento y es por eso que estamos muy atentos a lo que puede suceder en las próximas horas.